Pica para mí y para todos mis compas Me llamo Fran, en realidad Francisco, pero me gusta más que me digan Fran Tengo 8 años, los cumplí hace poco Me gusta trepar árboles y correr carreras con mis amigos Creo que soy bastante rápido También me gusta disfracerme de personajes que encuentro en libros o historietas Mi hermana Agus tiene un montón de ropa y disfraces que comparte conmigo Últimamente mi personaje favorito es Tarzan Lo vi en unos libros que eran de mi papá cuando era chico Creo que nos parecemos un poco con Tarzan Porque nos gustan los animales y trepamos árboles No me acuerdo bien desde cuándo, pero hace un tiempo que me gusta dejarme crecer el pelo Quiero que crezca bien largo ¿Qué es lo que más te gusta de vos? De mí, me gusta mucho como fue la pelota Lo que más me gusta de mí es mis pecas y mi forma de ser No sé, pero yo diría que todo Lo que más me gusta de mí es mi cabeza Porque yo guardo todas las ideas buenas y las tontas Pero me parece que hay personas que no entienden nada Porque desde que tengo el pelo así o si me ven usando ropa de mi hermana Opinan y me dicen cosas que nada que ver A veces gente en la calle que ni conozco A veces algunas chicas de la escuela Ay, pero qué nena más bonita Ahí va la nenita Pero las nenes no usan el pelo largo Mirá lo que se puso Un nene tan lindo usando esa ropa No es que me moleste que me digan nena Porque en eso no encuentro nada malo Lo que me molesta es que me digan que soy alguien que no soy Y que la gente opine de mí ¿Quién les dio permiso? Por suerte, mi familia y mis amigas saben bien quién soy Me vea como me vea, haga lo que haga Pica para mí y para todos mis compas ¿Alguna vez sentiste que opinaban de vos? ¿Qué te pasó con eso? Pica para mí y para todos mis compas Es una producción de Radio Takatum y FM La Tribu Quienes participamos en este proyecto somos Jacinta Emi Ana Jano Mina Vero Lorenzo Dina Viole Juana Luna Ema Catalina Juana Cristóbal Ciro Viole Jimena Don Ema Siena Juan Santiago Lola Manuel Emiliano Juana Gustavo Realización General y Diseño Sonoro Radio Takatum